¡Vean! ¡Vean! Pepe y linda, serio Ustedes me contaste bien, loco Oye, en vez de trabajo que estoy pasando Yo te voy a comprar un coñacito esto para ti Un coñacito igual, porque te voy a bajar para la calle Pero tú eres medio loco, serio No me hace caso de carajo, nada Tú te vas a portar bien, loco Yo te voy a comprar un mollo Yo te voy a comprar tu mollo Para pillar todas las llamaditas allá Te compro un mollo ese Ven, te pides que te compro un mollo Nah Ay, promete de un amor también, loco ¿Sí? Ya, dice que sí Dice que sí, ese perro Del carajo, se lo ve Sigo viendo ahora A ver si sigo viendo Saca de tus amientes por carajo Humedad de carajo Humedad de carajo Yo lucré eso Nada más Se cae o no se cae A mí me parece que salí de ese sacado El carajo Pero mira Me parece que yo te voy a traer Unas cremitas Que son para nosotros Las cremitas que son para nosotros ¿Viste amigo? No hay alcohol Pero si sale ¿Viste? Te lo prometo De que te ha puesto el pulmón a serio Y que te ha puesto el pulmón a serio Y que le hagas hacer caso Le hagas hacer caso a tu mamá Para que no la esté ¿Viste? A serio A ver si están llamando ahí Vamos a poner el quimio Venga ¡Venga! 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 Vamos a esto el tal ¿Quiere que siria? ¿Quiere que siria a su madre? ¿Quiere que siria a su madre? ¿Quiere que siria a su madre? Que pongo a hacer plancha o a su madre Y que cosa a su madre ¿Que venga que siria a su madre? ¡No! ¡No! no, no, vente vente eso no pasa nada, no haces nada es una monta de Dios muchachos un pancito me escribieron a ver si me escribieron espera Roquete escribió ven para que oiga lo que dice ya acá ya acá viejo Tony es al señor viejo ven ahora se le ponen a hacer este guate se le ponen a hacer guate bien ahora hacemos la otra hace para que me escriben en ingles si no lo entiendan greeting, allá en club no se que que o chabel y bla 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 hace falta que hace falta que haya en internet o este o este yo le empiezo allá dice que hayan visto ven 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 échale ven estete bien compadre viste lo que yo digo o sea ven mira escribieron dice dice mira escucha lo que dice John me va a caer o no se come mierda dice John que lo que dice ahora hermano estoy bien acabo de tocar con un grupo de electro swing estuvo rico ya la voy a descansar ahora dice John acelera de la trompetica no aceleraron no mas cae ven estamos a la calle Rodi Rodi vente 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 ah mira estoy a confirmar mas pinchas cojones que cheve ahora ahora si te cheve vele y que la cosa esta en carajo la cosa esta en carajo pero bueno tenemos que seguir ard��면 despacio despacio el tubo de luz fria ese tengo tiro para hacerlo ese es para botarme Opportunity Y la lluviecita esta que no para por la mañana sol y por la tarde lluvia no es fácil vamos a buscar a la mano vamos a ver no